Y la verdad que sí, otro empate. No veníamos por eso, pero bueno, habrá que trabajar para el próximo partido. ¿Otra vez costó jugar de forma prolija en ofensiva? Sí, costó, no jugábamos muy prolijo. La verdad que tenemos que jugar un poco más por abajo, pero bueno. ¿Qué es su partido igual? Lo planteó, encontró el gol en un contragolpe, después lo defendió muy bien, por suerte apareció esa gran pirueta tuya para empatarlo antes del primer tiempo, sin duda estar complicado en el complemento. Sí, la verdad que un gol medio parecido al del partido pasado, que nos complicó la vida. ¿Qué le está faltando al equipo Marcelo? Yo para mí falta un poco más de juego por abajo. Cuando la viste arriba, ya pensaste en esa media tijereta, media chilena. Sí, por suerte se pudo hacer el gol, era lo que importaba. ¿Para quién el gol Marcelo? Para un amigo que no vino hoy, pero yo sé que me va a acompañar en el próximo partido. Dos puntos, tampoco está mal, ahora hay que jugar los dos partidos en casa. Y ahora tenemos que preparar los dos partidos en casa para poder clasificar.